Hola, mi nombre es Samuel, participo en el Club de Ciencia y Tecnología de la Fundación Mustakis en la sede de Talca. Hoy venimos a participar del Buchev Robotic Challenge 2023 con las 8 sedes de Mustakis y aproximadamente 25 de nuestros compañeros. Durante este año hemos aprendido harto acerca de conceptos de electrónica, también conceptos de competencia, una nueva modalidad de competencia que es velocista, que son carreras de robot. La competencia de hoy es que teníamos una pista que nos pasaron, donde nuestro robot velocista Hermes, pequeñito, tenía que recorrer toda la pista en el menor tiempo posible. Particularmente he aprendido cómo trabajar en equipo, que es algo que me complica mucho a veces, pero también en ese tipo de competencias lo que he aprendido es que trabajar la frustración que siente un abismo cuando no le sale el primer intento, un circuito. Aprendí a programar de distintas formas, fue algo entretenido. Manejar distintos tipos de robots, distintos tipos de aprendizaje para que avancen, que hagan sonido, muchas cosas entretenidas. Bueno, la competencia nos fue bastante bien. Al comienzo no pudimos clasificar inmediatamente, pero después en el repechaje pudimos obtener nuestro lugar ahí a la final, así que estamos muy contentos por eso. A mi compañera mi no fue bastante bien, la verdad, o sea, podíamos haber dado más en la primera ronda, pero aseguramos la semia, así que estamos felices por eso. Agradecer estar aquí uno, porque somos el único equipo aquí que representa a Concepción, y también agradecer al profe, que siempre nos apoyan todos. Llevar una bonita experiencia de poder más y aprender mucho más de lo que ya sabemos. De esta experiencia pude confirmar que mi vocación va por la robótica y por la programación. También conocí mucha gente y me quedo con que tengo un equipo muy bueno y muy lindo. ¡Gracias!